Irene Gutiérrez, Más de Uno. Queridos amigos, estamos de vuelta cuando son las 13 y 11 minutos y estamos en nuestra sección de entrevistas en esta mesa verde de conversación. Y aquí tengo un amigo de este programa, de este Magazine Más de Uno, que tenías tiempo sin venir. Le quiero dar la bienvenida a Raúl Deimiel, presidente de la Asociación Por Tus Planos, Asociación Cultural Por Tus Planos. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Irene. Aquí estamos otra vez de nuevo. Eso, un placer tenerte aquí, porque teníamos tiempo sin cortarle a nuestros amigos de Más de Uno y a quienes nos oyen y a quienes luego nos ven por YouTube. Oye, muchísimas cosas de la asociación, sobre todo ese batacazo y exitosísimos viernes, los viernes en el lógico que hubo en el verano. Y que muchos nos quedamos con ganas de que, bueno, ¿qué va a pasar ahora en otoño e invierno? ¿Se repetirá algo? ¿No en el exterior porque hace frío? En el exterior, sí, luego ya. Quiero que me cuentes un poquito de ese éxito y qué tenemos para lo que queda de año y el nuevo año que viene, el 2023, Raúl. Bueno, pues en primer lugar, comentaros que las noches del etnológico, que fueron en verano en el museo, pues fueron todo un éxito. Todas las plazas que sacamos para las diferentes actividades, que fueron cinco, creo recordar, se cubrieron. Y bueno, pues como ya visteis, pues hubo de todo, hubo degustaciones, hubo música, hubo teatro, hubo cata, hubo magia, hubo de todo. Y fueron, la verdad, que fueron un éxito. Sí, sí, lleno total. Lleno total, prácticamente casi todas las actividades. Y bueno, pues en principio, si tenemos pensado para la próxima, luego primavera o verano, pues retomar las noches del etnológico. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, hemos cambiado de junta directiva, hemos estado un par de meses ahí un poquito parado entre unas cosas y otras las lecciones. Y bueno, ahora ya hemos empezado la nueva junta directiva a preparar actividades para lo que queda de este año y empezar con el 2023, con lo que podamos y haciendo cosillas. Mira, y qué rutas tenemos pautadas, porque precisamente por esta pausa, motivado a este cambio de junta directiva, se pararon algunas actividades. ¿Cuál es la próxima ruta que tenemos, Raúl? Bueno, hace dos domingos empezamos con las rutas, con una ruta cortita por la zona de la de Saboyar. Este domingo vamos a hacer una ruta que para mí me encanta, que es la ruta a las minas de los pontones, entre Loyo y Solana del Pino. Una ruta preciosa que hay naturaleza, hay historia y cultura. Y bueno, pues tenemos otras dos rutas también preparadas, ahora no recuerdo, hasta final de año. Y ya en estos meses prepararemos toda la programación de las rutas senderistas para el 2023. Mira, Raúl, ¿y siguen con las visitas de los colegios, todo eso que se estaba haciendo? Sí, el Museo Enológico sigue abierto, os recuerdo los martes, jueves, viernes de 5 y media a 7 y media por la tarde y los sábados de 11 a 1. Ahora nos están también los colegios, pues pidiéndonos rutas por el paseo, visitas al museo y bueno, para el mes que viene pues tenemos ya... El Belén, que ya te iba a preguntar, te adelantaste. Están con el Belén, ¿no? Sí, estamos montando el Belén en Puerto Llanero, este va a ser el tercer año que vamos a montar el Belén y esperamos que para primeros de diciembre lo podamos inaugurar. Todavía no sabemos el día, pero ya os lo diremos. Y a partir de ahí pues estará abierto para público y para colegios, por la mañana sobre todo para los centros educativos de Puerto Llano y la comarca que quieran visitarlo y por la tarde para los visitantes individuales. Y qué diferencia tendrá, porque todos ustedes, todos los años ustedes hacen el Belén totalmente diferente. O sea, queridos amigos, los que no hayan ido a ver el Belén o los que fueron hace dos años, el año pasado, tienen que volver este año porque es total... O sea, es la temática minera en Puerto Llano, pero siempre sale diferente, siempre se hace diferente. Bueno, sí, el primer año fue minero, el Belén lo que queremos recoger ahí, bueno, aparte de que es un Belén con las figuras típicas de todos los Belénes del nacimiento, los pastores, los reyes magos y todo eso, pues es un poco recrear lo que son los edificios y el contexto de Puerto Llano. El primer año lo hicimos más bien dedicado a la minería. El segundo año pues hicimos ahí de todo un poco, también estaba el Terry, estaba la Casa de Baños. Y este año lo que vamos a recrear es el Paseo de San Gregorio en los años 70 o 80. Pero muy acorde, ¿no? Para que recordemos cómo era antes de la primera remodelación y bueno. Sí, bueno, un poquito ahí veremos un poquito porque tampoco es muy difícil recrear todo a la perfección. Entonces, bueno, lo que son los edificios de lo que era el paseo antiguo antes de la remodelación y un poquito recrear todo ese mundo de los años 70 o 80. Para que recordemos, para que recordemos. O sea, es que me recuerdo del primer Belén que fue allí en el espacio del mercado municipal. Había una exposición de fotos espectacular. ¿Esa exposición está en el etnológico? La exposición no, la tenemos guardada. Tenemos varias fotografías, o sea, tenemos muchas fotografías, paneles y mapas y lo tenemos guardado. Ahora mismo no está expuesto. En un futuro sí queremos hacer en el aulario, en el anexo del Museo Etnológico, sí queremos montar exposiciones. Y una que nos han pedido mucha gente es una exposición de la minería, sobre todo de fotografías de mineros. Que a la gente le gusta ver a sus padres, a sus abuelos en las fotos. Recordar, pues, eso en la mina donde estaban o ver la foto en el lugar del trabajo. Ver esta Santa Bárbara, todo eso, todo eso, ver toda esa zona. Imagínate tú. Mira, y bueno, claro, estamos entendiendo que precisamente por este parón y por el verano, pues, todas estas actividades que estaban seguramente de alguna manera programadas, se volverán, aparte del Belén, que es ya, ya a partir del 2023 ya empezamos con esto. Y me han preguntado muchísimo, Raúl, ¿y el documento del mes? El documento del mes, pues, igual, pues, lo hemos tenido que parar por cambio de esto de adjunta directiva y tal. Pero vamos, a partir de enero, volvemos con el documento del mes y seguimos hablando de cosillas de historia de Puerto Llano. Mira, Raúl, ¿y están abiertas las inscripciones, como digo yo, para afiliarse a la asociación? Sí, sí, eso está todo el año. Lo que pasa es que el año que viene vamos a poner la inscripción a partir de, o sea, en enero, todo el que se quiera inscribir a la asociación lo podrá hacer en enero, porque ahora inscribirse ahora a final de año, luego tendría que volver a pagar la cuota. Entonces, pues, a primero de año todo el que quiera inscribirse estamos abiertos a cualquier persona que quiera hacerse socio, a participar en las actividades, a organizarlas. Y lo que pedimos es eso, solo las cuotas de socios son 15 euros al año y tenemos un montón de actividades preparadas y para poder participar. Claro, y el que se inscriba, porque el que se inscriba que también haga su aporte no monetario, sino aporte de colaboración. A ver, nosotros siempre lo decimos, que todos los socios, pues bueno, al aportar la cuota de socios ya son socios, ya tienen sus derechos y sus deberes, pero también nos gusta que la gente, pues, ya que se ha apuntado a una asociación que es para conservar, dar a conocer el patrimonio de Puerto Llano y sus comarcas, pues que se implique de una manera o de otra en alguna de las actividades que hacemos, tanto de ruta senderista o grupos de teatro que tenemos, o para montar el Belén, o para cualquier otra de las actividades que organizamos. El grupo de teatro, ustedes presentaron en las Noches del Ecnológico una pequeña obra de teatro sobre el Guernica, y esa fue un exitazo. Bueno, pero no. Pero no es de ustedes. No es de nosotros, es de otro grupo que vino a hacerla al museo. Pero las rutas teatralizadas, ¿siguen ensayando eso? Ahora mismo igualmente está parado, pero queremos retomarlo. Ay, no me da susto, Raúl. Queremos retomarlo. No todo parado, no todo parado, porque se están reorganizando para empezar en enero. Sí, sí. Ah, ok, ok. Ahora mismo, pues eso, pues la junta directiva llevamos un mes y pico y estamos, pues, viendo a ver las cosillas poco a poco, porque ahora el Belén, pues, se lleva mucho tiempo de organizar. El espacio del Aulario, pues, está también ocupado todo este mes para la preparación del Belén. Entonces, ya cuando acabemos el Belén, a partir de enero, pues, ya iremos retomando otras actividades, como, por ejemplo, también las jornadas de historias, que las jornadas de historias también las hacemos en noviembre, pero este año, pues, las hemos tenido que aplazar, que serán para el año que viene más más seguro, las haremos. Mira, y entonces, el oral, recordémosle a nuestros oyentes y a nuestros amigos de Más Televisión, el horario del etnológico, porque, primero, para que lo visiten, y segundo, para que cuando por aquí les demos la noticia de que ya pueden ir a ver el Belén, asistan. Ahora mismo el Museo Ennológico está abierto los martes, jueves y viernes de cinco y media a siete y media, y los sábados por la mañana de once a una. Luego, cuando abramos el Belén, pues, tendrá otro horario especial para visitas. ¿Cuántos socios somos ya? Pues, más o menos unos 250. Todavía no lo tenemos porque ha habido ahí unos descuadres, y a primeros de año, cuando ya pague todo el mundo la cuota, en onera de 2023, veremos la gente que hay. Pero es bastante. Es bastante. Según me han dicho, una de las asociaciones más socios tiene de Puerto Llano, incluso de Castilla-La Mancha, no lo sé. Yo, por lo menos de Puerto Llano, sí creo. Yo creo que de Puerto Llano, estoy segura que de Puerto Llano sí es. Para ir a las rutas de por tus planos, hay que ser socios, a veces pueden ir invitados, porque es que me lo preguntan muchísimo. En principio, solamente es para los socios. Para invitados, podemos hacer alguna excepción, pero no es lo suyo. ¿Por qué? Porque los socios, pues bueno, tienen preferencia, pagan el seguro de accidente. Y somos muchos. Un invitado, pues ya tendría que pagar también el seguro de accidente, meterlo. Entonces, es más complicado. Es más complicado, pero vamos, se puede hacer alguna excepción en casos así puntuales. Y tendremos en el 2023 viajes culturales, como el que hemos hecho al Magro, a las obras de teatro y a otros sitios. Sí, 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 seguro. Seguro que sí, a la zarzuela. Bueno, queridos amigos, si quieren participar, porque ya saben, no es solamente rutas senderistas. Hay mucho. La asociación Por Tus Planos ofrece muchísimo. El museo enológico, las exposiciones, las jornadas de historia, las noches del enológico. Tiene mucha cultura. Además, es un espacio donde se nos permite, a los que estamos por aquí por Puerto Llano, y nos gusta socializar y conocer nueva gente. Si les interesa inscribirse, asociarse, ¿dónde se tienen que dirigir? ¿Raúl? Pues bueno, en nuestra página web viene la dirección. Tenemos Facebook, Instagram. Nuestro correo electrónico también es acportusplanus.gmail.com. Y bueno, en nuestra sede del Museo Enológico, en la calle Conde Balmaceda, en la antigua casa de Los Porras, pues ahí nos podéis encontrar en horario de apertura del museo. Bueno, pues maravilloso. Ya saben, si quieren tener un espacio que tienen un poquito de todo, allí está la asociación Por Tus Planos, Raúl. Gracias, porque así ya estamos poniéndonos un poco al día de lo que está haciendo la asociación, de los nuevos cambios que ha habido. Y bueno, tienes que venir a darme la primicia de la fecha y del Belén, por favor. Y luego ya en enero, pues retomamos nuestro documento del mes. ¿Algo que quieras decirle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes? Nada, eso es, pues invitaros luego el mes que viene a pasaros por el Museo Enológico, a ver el Belén, que no va a defraudar, va a tener un edificio emblemático, muy curioso, aparte de otros. Pero vamos, no va a defraudar y que os paséis por allí y os lo explicamos todas las cosillas. Estoy segurísima de eso. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por compartir con nosotros. Y ustedes, queridos amigos de Onda Cero, no se me vayan, que ya regresamos.